hola amigos como están les quiero hablar hoy acerca de rapi y de cómo se mueve rapi en el 2021 siempre me preguntan mucho cuando estoy parado con mi bicicleta y mi mochilita de rapi que las tengo aquí siempre me preguntan chamo qué tal es rapi y cómo te ha ido en rapi o sea si vale la pena y tal entonces bueno les quiero comentar pues rapi en este momento no es una salida para pues para para tu trabajar de lleno de esto es complicado o sea te va a decir no no te vas a hacer dinero fácilmente trabajando con rapi además de que si tienes un trabajo pues no va a ser un trabajo fijo por algo que no sabes que no sabe cuánto va a ganar si es verdad la comodidad de tener ser tu propio jefe no tienes horarios que tú sales cuando quieres cuando estás aburrido cuando te la dio tu mujer en la casa cuando te jode tu mamá entonces te vas y haces rapi un rato si quieres hacer ejercicio pues qué mejor hacer es que te paguen por 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 hacer ejercicio no pero de verdad para las personas que lo vean como una forma de de trabajo oye no sé si hay personas que no nos voy a decir que no que lo hacen más que todos son motorizados que se meten todo el día de lleno hasta las 10 de la noche de 8 de la mañana y bueno hacen su dinero y pueden irse con 30 mil 40 mil 100 mil hasta 150 mil en en días de alta demanda como un sábado un domingo o un viernes cuando el viernes por la noche y bueno que sea día de quincena es bueno si está lloviendo más todavía puedes hacer ese dinero pero pero de verdad para que lo hagan como le hagan como un trabajo de todo el tiempo es complicado cuando te puedes ganar hoy actualmente oye las tarifas decir un valor es muy muy relativo porque no se puede como llegar a una conclusión si te puedes hacer 30 mil pesos yo he hecho 30 mil pesos en un día o sea así que un salario mínimo si te puedes dar un salario mínimo pero bueno ahí tienes que darle piernas y estás con bicicleta tienes que echarle pierna y pues que sean días bueno si está lloviendo que sea un día en particular algún día en específico te puede servir pero pues así por lo general no nunca se sabe cuánto se hace otra cosa a tener en cuenta es que hay días muy flojos también por lo menos martes miércoles un miércoles en la tarde miércoles en el día es pesado o sea ayer que fue miércoles no dice nada o sea dure salir en la tarde salí después a las 12 porque en realidad tú te puedes activar a las 8 pero las 8 ocasiones pedidos o sea la mayoría de pedidos son al mediodía de 12 a 3 que sé pero si media tres que más o menos empieza a sonar de 2 y media a 3 y media 4 y media 4 es que empieza a sonar más y es como un periodo bueno otra hora es de 6 después de las 6 y media hasta las 9 también te suena la aplicación pero pero así que tú vengas y que no me voy a las 8 tú puedes llegar a las 8 y pararte aquí donde estoy yo y no vas a hacer nada si entonces pues tener eso en cuenta como te digo menos que sea un especial domingo sí 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 puede ser que todo el día bueno desde el barrio de las 9 de la mañana esto para rap si hay otro otro con otros otras aplicaciones está también mensajeros urbanos y hay en este momento estoy hablando de rap he escuchado que mensajeros urbanos te suena bastante en la mañana también si te paras en farmacia en farmato y cosas así cruz verde te suena más y te pide en domicilio pero pues yo con mensajeros urbanos si quiere después les hablo mensajeros urbanos y les hago les platico de eso si quieren pueden comentar y me dicen si quiere que les hable mensajeros urbanos y está ahí fue también entonces por lo general con los rap y que hablo con los que se paran aquí así como estoy yo por esta zona y hacen lo mismo y pues hay pues hacen si no les sale rap y hacen de adecu o si no hacen de mensajeros urbanos y pues se la están buscando no porque decir que con rap pueden vivir oye no es bastante complicado a veces diría que se hace solamente 2000 en un día otros días 8000 otros días 4000 y bueno aparte de bueno ya me imagino que la persona que va a empezar a hacer rap y que quiere hacer rap y tiene que saber que va a estar expuesto a la calle a la lluvia en este momento como está lloviendo expuestos a accidentes de tráfico accidentes de tránsito hay personas que no les gusta los rap y entonces van a estar que sea malas miradas o qué sé yo pues ahora más con la estigmatización del rap y del venezolano pues más todavía entonces tienen que tenerse en cuenta de que si estás desempleado no estás haciendo nada pues sal no no hágalo pero si tienes un trabajo y dice no yo me voy a salir y voy a empezar a trabajar rap y porque tengo un amigo que hace 100 mil o 150 mil pesos diarios que no lo niego que puede ser cierto yo he conocido motorizados que hacen 100 mil diarios hasta 150 en un fin de semana pero no es todo el tiempo y pues bueno ellos tienen moto tienen racha están en categoría de amante que yo les hice un vídeo de las categorías si quieren pueden verlo en mi canal y se van a dar cuenta pero te lo digo otra vez no dejes tu trabajo fijo y seguro por hacer rap ahora si no está desempleado si te necesita si tu mujer te pelea porque no tienes plata y que estás en la casa si tu mamá te pelea porque no sales de la casa agarra una maleta y sale a ser rap y busco una bicicleta y sale a ser rap y pues bueno ahí por lo menos 5 mil 8 mil pesos te hace no estás en la casa no te están peleando y bueno ahí logras hacer algo y te distrae hacer ejercicio por lo menos y igualmente sigue metiendo hojas de vida yo por lo menos en este momento así es lo que hago porque el desempleo está fuerte y pues para no hacer nada pues no ahora sea rap y esa es mi recomendación por ahora y pues lo hago porque como digo siempre me preguntan o sea estoy parado y siempre llega alguien todos los días a veces el mismo día me llegan me pregunta siempre siempre escuchamos un muchacho un venezolano sin trabajo o una persona normal que me pregunta oye y cuánto ganas de rápido cómo haces rápido entonces bueno ahí les dejo ese comentario pues para todas las personas que estén que quieran saber y que quieran conocer más acerca de rápido los domiciliarios y cómo cuánto se ganan si quieren saber otras cosas puedes comentar y pues yo te puedo responder